ahorita no habita manda nada para su gusto de la piel de la persona pero un color llamativo que se vea cuando me gustó como maquillaron así que miraban bien quizá fue yo creo que para para los 15 años no llevaban trajes de fantasía los trajes de fantasía de nada va a servir que traje sea bien brillante bien colorido y ustedes van a ir de la cara todas hola 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 yo leí una sonrisa en su boca y yo dije ah ya como se llama el carnaval de río carnaval río de janeiro el maquillaje el maquillaje no tiene que ver sólo con los trajes de fantasía como de cibóquiles vayas pero no se tiene que combinarlo entre el opening de fantasía y el de noche otro color entonces no no esto está mejor ve así que veía la mona con la base algo así como esta blanquita mira como esto pero mire es bonita y mire esto vea la diferencia que también pero es algo así es que la foto no mira bien pues pero hola está preguntando el sapo que ese usted no lo va a dar a mirar dice ¿qué mamá es el sapo que él quiere que lo vea? no es que él es el que maquilla aunque cama debería estar preguntando debería de ver la diferencia cámara y en persona a ver si se miran bien él es hombre yo soy macho yo soy mujer yo soy mujer pero no sé no sé tal vez con con el vestido ya puesto pero yo veo la mona y la veo como como las chinas que se cargan mucho de base como que es como que que oyuki ajá pero quizás porque le falta el labial como dicen y porque todavía ajá y porque anda con el pelo así las presentadoras así andan así andan bien cariadas yo veo bien a la mona aquí yo le voy a decir algo vaya miren yo le voy a decir algo te mira pues acuérdese te mira bien acuérdese que llevan el opening llevan auto presentación llevan colectivo llevan pasarelas de fantasía llevan bastantes cosas el baile por eso les dije el maquillaje tiene que ir un poquito cargado porque si no al final de todo cuando ya viene ya lo que es el mero momento de la corrupción y todo eso ya no van a tener nada miren ahí puede que hasta no tenga un retoque si hasta wilson hasta windows hasta brille asi que hay un retoque unas por acá mira eh ya cierra SC nog mysteries cuidar chile es que no se la veo muy amarillo pero es muy amarilla labial también labial labial si se pero no es que mire para mí un maquillaje un maquillaje para mí es algo algo que se vea colorico no así como payaso pero esta dicha se maquilla bonito cuando anda bien maquillada pues eso siento yo que se mira que se mira bien tal vez no tanta base pues pero pero sí que olor o algo y ahí es una gran capa de todas las caras porque tienen bastante entiendo entiendo pero se miran muy muy pálidas a mi gusto a mi gusto pues digo a mi gusto muy pálido lo es pesado de base ya dijeron que porque es para todo el día no 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 tiene razón que le que si vos no te echaba un repello en la cara como queda tu cara veamos 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 y Es que depende también del vestido. O sea, que todo está de hecho. Por eso ahorita no hay que desvito. Aunque para el opening. Por eso digo yo, sí, sí. Tiene que ser algo general. El labial no te gusta. Más claro, el labial lo quita un poco más claro. Más claro, más encendido. No, pero ahorita solo es la muestra para que lo vean. Porque esa es otra cosa. Porque los ojos los llevan cargados. No puede ver los labios muy exagerados. Los labios van un poco conmigo. Aunque para el opening sería de lo mismo toda. Uno clarito. Uno, ajá. Como rosadito. Si no, una con uno rojo. ¿Han de ser el que te lo cano? Sí, ajá, exacto. Un labio así rojo y el otro. O tal vez a que pueden combinarse. Porque llevan dos colores diferentes, ¿verdad? Pueden combinarse tal vez. Ajá. Y otro menta. Ajá. Y otra. Algo así como el color de la pared. Quizás algo así como ese. Mira, más encendido. Como ese de abajo. El rojo. No tiene que ser muy rojo. A ver. No es muy rojo. Por eso es ese color ladrillo. O sea, algo así. Hay un salmón. Hay un salmón bien bonito. A ver si le da la estelita que le pongas de otro color de labial. No, eso se le puede borrar. A ver si le pongas la estelita de otro color de labial. Espera, hace voz de cholera. Me andas a... Hija, estamos... Porque el maquillaje lo estamos arreglando ahorita que se puede. No se amargue. Hablando de... Mira, mamá. Como ese, dice. Para el maquillaje. Oye, qué pájaro lo digo, ¿sí? Kili. Espere, ¿qué le vamos a preguntar? Kili. Kili. ¿En qué momento van a elegir a Miss Simpatía? Miss, ¿cómo se llama? No, más tardecito. Miss, ¿qué se llama? La Miss Simpatía. Porque yo quiero ser testigo con la cámara ahí. Ah, ahorita lo podemos elegir. No, porque están a unas allá abajo. No, pero como solo... Solo le voy a pasar... Kili va a llegar con... No, a cada quien... Vaya. No, a cada quien le voy a dar ahorita una hojita de papel bomb y pónganme un nombre. ¿Quién cree que usted? Un pedazo. Mejor corta los pedazos y solo le pone el don. No, pero no tiene que decirle a nadie. Es privado, va. Es voto secreto. Es voto secreto. Es voto secreto. Y si ya puede escribir el propio nombre de uno. Por ahí está el tribunal. ¿Quién quiere tener un voto, va, va, Daisy? No, no, no. No está el tribunal. No está morita. ¿Ah? No está morita. ¿Cuántas tenemos? Una, dos, tres, cuatro, aquí. Cinco. ¿Y cómo votamos nosotros que estamos de afuera? A la Johanna, cinco. Sí, porque allá está la... ¿Y allá abajo quién está? Bueno, no tomará en cuenta los bichos también. Que han estado yendo el proceso. No. No, tiene que ser entre ellas mismas. ¿Conocí? Tiene que ser entre ellas mismas. ¿Qué es Frank? Sí, nos contaba estar ensayando. Y todo por estar con las manos así. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Ella dice que se parece bastante a la Melisa. Pero Kama dice que es la Melisa. Y a vos te veo un gran parecido. No, no. No, no. Ella... Esa más es la Melisa. Y miro que a todas las están viendo apoyar. Y a mí, ya les voy a decir a mi madre. Y ella viene a apoyar o solo de paseo. ¡Qué chido! Ah, ya la va a hacer. Ah, es que la Johanna está como Kevin. ¡Cómo! Ah, sí. Más que Kevin no lo ha visto. Que le hace los ojos así todos. ¡Caubispo! ¡Sí! ¡Sí! Pero como que lo abre así de repente. Como que le hace así a cada marco. Como lo ve los pelas ya. Sí, de verdad. No, no trabaja igual a la chicle. ¡No! ¡Cabado es otra cosa! A ver, no me lo traba. De repente. Mira la chicle que lo traba en otras situaciones, dice ella. Aquí lo has trabado, pero así. ¡Estás trabado! ¡Más que ir! ¡Más que ir! ¡Más que ir! Es que Pedro se llama, me dice. Pero cuando decía así rápido y enojado, Pedro, Pedro, perro, se decía. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No, pero fíjate que ayer... Tus últimas travesuras, chicle. ¡Qué barbaridad! ¡No me quebró! Ayer yo le preguntaba a la chicle. ¡Ay, mira! Le digo yo. Y es verdad que lo viste con el sapo. Sí, le digo. ¡Metido! No, pero ya le dije que estaba un chicle. ¡Metido! ¡Metido! Sí, le digo. ¿Y qué onda? La verdad, yo me arrepiento. Ese fue tiempo perdido. Tiempo perdido. Agua, por favor. No pasaba de un besito. Solo un besito quería darme. Ese tiempo es perdido. Ya ni lo tomo. ¿Por qué crees que lo dejó? ¿Por qué crees que...? ¿Por qué crees que lo traje? ¿Por qué crees que lo traje? ¿Sapo? ¿Por qué te traicionó? ¿Por qué no le diste lo que ella quería? Yo no pasaba de aquí, mira, hermano. Mira, ve. Lo dejó porque no le veía futuro de hombre. Y al final, y al final tuvo razón. Conmigo, no sea, marica, sapo. ¡Ey, sapo, que lo estaban en la cara, bro! Mira, el único contento. Viejo, ¿sabes cómo veo a la vez? ¿Cómo? Como cuando usted y Nando rompieron la amistad de la Nayeli. ¡Ahhh! Que no quiere... ¡Ah, no quiere separar! ¡No lo lograrás! ¡Ahhh! ¡No, no te preocupes! ¡Pero la amistad!